Vecinos de la colonia Tiloarque están solicitando a las autoridades del SANA la pronta reparación de una alcantarilla de aguas negras que se encuentra ubicada en la entrada principal de dicho lugar, ya que este drenaje se encuentra obstruido provocando que se rebalse y desemboque en la calle donde transitan los peatones. Se espera la pronta colaboración de las autoridades correspondientes ya que este problema ha persistido durante mucho tiempo y los habitantes de este sector tienen temor de que esto pueda afectar su salud. Gracias por ver el video.